¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean claramente bienvenidos una vez más a otra Zaya Review En esta ocasión tenemos algo especial, un tanto especial, lo es para mí Mi primer playset, mi primera figura, mi primer juguete de Micro Machines Y acá tenemos a Optimus Prime Hauler Playset El cual es una mención honorífica o un acercamiento a como eran las figuras de antaño Especialmente G1 Optimus Prime Por parte de este playset te ofrecen esta figura exclusiva Que más adelante la vamos a ver a detalle Por la parte del empaque frontal tenemos una imagen En el cual te indica que el trailer de Optimus Prime se transforma en una base secreta Autobot Muero por ver cómo es esta base secreta Autobot Bueno, acá respecto al empaque, la tendencia de estos nuevos empaques para los juguetes Que viene totalmente descubierto Esto de acá lo compré en Amazon, su precio es de $20 De este costado tenemos Micro Machines Por la parte trasera, una vez más la misma imagen Optimus Prime También con el trailer se convierte en una base Autobot Y este set se incluye un decodificador El cual nos va a ayudar a identificar ya sea Autobots o Escepticons Caballeros, muero por ver cómo es esta figura Y bueno, procedamos a abrirla y continuamos Bien, acá tenemos a este set liberado de presión de cartón Una referencia a cómo era el juguete G1 Optimus Prime Acá podemos ver que la cabina puede girar y llevar consigo el trailer sin ningún problema alguno La cabina puede desconectarse del trailer o puede desprenderse del trailer Simplemente es con presión hacia atrás Tomar la cabina, hacer presión hacia atrás Y listo, ahí liberamos la cabina del trailer Esta cabina a pesar de ser algo sencillo Tiene bastante detalle moldeado Tenemos todas estas piezas asimilando que son remaches para el metal Emblema Autobot Esta franja de acá en un gris metalizado Al igual que su chimenea, su tanque de combustible también Tanque de diésel, gris metalizado Estas piezas para sus rines cromadas Y por la parte de aquí enfrente La parrilla del mismo color, por supuesto este gris metalizado Aquí arriba también estas piezas moldeadas en un gris metalizado Emblema Autobot Y el detalle es buenísimo Es muy bonito el detalle Por la parte de aquí atrás tenemos estas piezas pintadas Yo imaginaba que iban a ser stickers Pero no, las han pintado Lo cual se aprecia este detallazo Este outline en gris El rojo y el amarillo Muy básica, muy sencilla Y esto de acá no se transforma La cabina no se transforma No intenten transformarla porque la van a romper Comparativa Yo acá simplemente les puedo ofrecer La comparativa con Leader Class Earthrise Optimus Prime El cual no tengo el trailer Simplemente tengo acá a la cabina Eso para que se den más o menos una idea Del tamaño de esta pieza Listo Y ahora acá el detalle De el trailer de Optimus Prime El detalle es muy bonito Es muy similar a como está el detalle moldeado Para la caja o el trailer De G1 Optimus Prime Este sticker metalizado Emblema Autobot Y el detalle es buenísimo Y la iluminación no me está cooperando En este video Por ahí pueden ver que el detalle Es buenísimo Por la parte de aquí atrás también El detalle es muy bonito Acá Por igual Estas piezas se extienden Al igual que el trailer G1 Optimus Prime Que locura Es una locura Listo Ahora Este trailer No puede conectarse A la figura De Airrise Optimus Prime Porque el conector Simplemente está muy cortito Y no llega a conectar ahí Pero ustedes pueden colocarlo De esta manera Como display Y listo Más nada Bien Pasemos a mostrar el gimmick Que contiene este ser El cual es transformar El trailer de Optimus Prime Ustedes pueden remover La cabina sin ningún problema Pero yo lo voy a dejar acá Simplemente para demostración Estas piezas se extienden Para poder apoyarnos Para transformar Acá el trailer Listo La portita trasera se abre Y esta pieza de aquí Se abre Y ahora si podemos hacer Hacia adelante esta pieza Va a sentar aquí Y acá tenemos Otra rampita Que se extiende Y listo Esta de acá Simplemente hay que hacer presión Hacia el lado contrario Y listo Y esta pieza se desprendió De hecho se desprende No se para que Pero se desprende Voy a dejarla ahí Por un par de segundos Bueno la voy a desconectar Para poder mostrar acá Más a detalle Ahora este set Contiene varios accesorios Esta rampita Moldeada en este plástico Color rojo Se conecta acá Listo Tenemos estas rampas Del mismo color Que mi background azul Esta va conectada acá Listo Esta va conectada acá Listo Esta pieza Va a conectada aquí Listo Este de acá De este lado contrario Trae stickers De hecho Todo este set Contiene stickers Los cuales Les voy a mostrar Más adelante Y hay que aplicarlos Nosotros mismos Nada de los stickers Vienen colocados De fábrica Otra pieza más Esta rampita Que básicamente Es un conector La conectamos acá Y podemos unir A otro playset Que ustedes posean De la línea Micro Machines Yo no voy a poder mostrarlo Porque este es mi primer set Micro Machines También tenemos Este vehículo exclusivo De este set Este Micro Machines Pequeñito El cual es un Corvette Con los colores clásicos Del personaje Trax Lo cual Si traduces literalmente Sería pistas El detalle es muy bonito A pesar de ser algo Muy básico Muy pequeñito Por la parte de aquí Tenemos algo Que no sé qué sea No sé qué diga Y para eso Entra en juego Nuestro decodificador De este lado Tenemos un emblema Autobot Y de este otro lado Tenemos un emblema Decepticon Ahí está Vamos a tomar Nuestro decodificador Es un Autobot Eso de acá Nos sirve para identificar Nuestros vehículos Si son Decepticons O Autobots Este de acá Es un Autobot Listo Bueno Ahora sí Acá El detalle Es bastante aceptable Para este set El detalle es muy bonito Listo Acá también Esta pieza Viene desconectada De fábrica Nosotros tenemos Que conectarla Esta pieza En un plástico Translúcido rojo Y acá Tenemos Esta compuerta Que básicamente Es una puerta De un garage El sticker Colocado ahí Emblema Autobot Y si colocamos Nuestro decodificador Tal vez podamos ver Algo Que no Está presente Visiblemente En el sticker Bueno Acá No Esto se abre Y acá podemos Introducir A nuestro Pequeño Vehículo Bien Dejen Remuevo esto Para poder mostrar Acá A detalle Todo este Corredor Le he colocado Este sticker Y acá también Stickers Listo Y si pasamos El decodificador Ahí está Y se puede apreciar Algo Acá también Si pasamos El decodificador Podemos leer Transformers Ojalá Y mi cámara Me pueda Cooperar acá Vamos a ver Si puedo Ahí está Hice Transformers Y si pasamos Acá El decodificador Tenemos ahí Bumblebee Y acá tenemos Otro personaje Acá es Optimus Prime Esto es una locura Y por acá No estoy seguro Si esto también Se pueda Encontrar algo Pasando El decodificador Parece que no Parece que todo Permanece igual En el sticker No hay ningún cambio Pero acá sí Acá tenemos Otro sticker O calcas O como ustedes Le conozcan Vamos a ver Si pasamos esto Y si Tenemos un emblema Autopod Listo No no caballero Esto es una locura Esto es una locura Ahora bien Acá tenemos Estas Piezas Moldeadas Aquí En esta rampita Eso podemos colocar A nuestra figura Ahí Si ve Como la cámara Listo Hacia adelante Hacia atrás Stopper Este funciona como stopper Ahí lo pueden ver Y Hacia adelante Y acá Tenemos Que viene Nuestro vehículo Esta pieza Se levanta Y Acá tenemos Este corredor Y La rampita Esta pieza Es muy enfadosa Se desconecta Simplemente Con mirarla Fea Lo cual no me gustó Para nada Acá también Esta pieza Es una pieza Rotatoria Tenemos ahí Un sticker Vamos a pasar El codificador A ver si vemos algo No cambia No cambia en absoluto Y esta pieza Nos sirve para No sé Atrapar a un vehículo Decepticon Y Tirarlo No sé Lo que la imaginación Nos dicte caballeros Y acá adentro Tenemos esos espacios Para poder colocar A más figuras No figuras Perdón No estoy acostumbrado A revisar Este tipo de Decepticon Yo a todos Les digo figuras A esos espacios Para poder colocar Más vehículos Micro Machines Listo Listo Acá tenemos Otro sticker No sé si puedo Mostrarlo Ahí está Este otro sticker Si pasamos El decodificador Podemos ver ahí Emblema Autopod No sé si se alcanza A ver Ahí está El emblema Autopod Listo Muy bonito Este playset En verdad que sí Por 20 dólares Vale la pena Esto es Tremendo Agasajo Tener este playset Nivel de jugabilidad Es excelente Nuestros pequeños Nuestros niños Nuestros hijos Se van a divertir Mucho con esto También nosotros Los adultos Nos podemos divertir Muchísimo con esto Ahora todos estos accesorios Hay que removerlos Para poder Incorporar Esta pieza Y convertirla O transformarla En su trailer De Optimus Prime Como pueden ver No puedo cerrarla Se remueven Una vez que cerramos Esta caja Este trailer Podemos introducir Dentro todos estos accesorios Para no perderlos Lo cual Es lo que no me gusta Que tenemos que removerlos Y eso Implica Que las piezas Las podamos perder O que nuestros niños Puedan perder Estas piezas Y al perder Las piezas Pues perdemos La oportunidad De disfrutar Este playset Como se Intenta Mostrar En el empaque Por parte de Hasbro De hecho Esto de acá Está fabricado Por Hasbro Se me olvidó Mencionar Al principio del video De que esto Está fabricado Por Hasbro Bueno caballeros Esto de acá Es muy entretenido Muy bonito Muy divertido Muy recomendable Por 20 dólares Es excelente Si no haces nada Muchísimas gracias Por su tiempo Talla tron fuera Chao Nos vemos en la próxima Acuérdense mucho Chao Chau